María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios, tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras te pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret. Tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel. Tú eres la tienda de la reunión, el arca que lleva la alianza, el santuario de la gloria del Señor. Venga el Señor con nosotros si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, más ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad.